Bien hombre, pues vamos a ver si enganchamos aquí a Flor, que no sabemos qué nivel tiene, no sabemos si tiene el carnet básico o el carnet cualificado, y a ver cómo se porta. Y como no, antes un poquito de circo, unas poquitas pruebas, le gusta aquí a Chopo hacer esto. No, pues es. No lo estamos haciendo bien, te está saltando el protocolo. No, da dos huertas de reconocimiento y luego ya las sacamos. El freno sobre todo, pruébalo. Así no va a ir el freno y... No, digo el freno de la mula. Esto parece que está bien, ¿no? Esto está puesto en Youtube ya mismo. En el Youtube. Parece que respeto un poco las arquetas, pero eso es bueno. La colabora es una palante y otra palanca. Está animando, ¿eh? Por tu trabajo. Vamos a llevar palanca. Y nada, pues por lo que se ve, se porta bastante, bastante bien. Y no se asusta de nada. Luego también hay que destacar que esta mula es bretona. Tiene una sangre que es más bien fría, aunque tiene un pasillo ligerete, pero son animales más tranquilos. Mira el trote, mira el trote lobero lleva la mula. Arranco que es. Arranca. Venga que vamos tarde. Vamos a ver. Vamos a dar dos vueltas a la cruzita, ¿verdad? ¿Ustedes quieren una Coca-Cola? Sí. O una Santi. Coca-Cola.